¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Buenas! Estamos en la cuarta ruta. Estamos en la cuarta ruta, eh. Bienvenidos a la cuarta ruta. Hoy tenemos a un invitado especial. ¡Tenemos invitado especial! No quieres salir, pero yo voy a decir su tuerte. ¡Samuel Muñoz Morales! Bueno, antes de empezar un poco con lo gracioso, vamos a ponernos un par de minutos serios. Esto es un poco complicado de decir porque normalmente este programa es de risa y no queremos ponernos serios, pero es que la ocasión lo merece. Hoy es 4 de febrero, Día Internacional por la lucha contra el cáncer y queremos sumarnos a esa lucha contra el cáncer, a esa lucha, porque esta lucha sí se puede ganar, esta enfermedad se puede superar. Para más muestra un ejemplo el 80% de los niños que tienen cáncer han sobrevivido a la enfermedad y queremos apoyar a todas las personas que tienen, han tenido alguna persona que conozca que tenga cáncer les apoyamos desde nuestra humilde posición que es un blog de internet que parece que suele tener éxito mucha suerte y que superéis esa enfermedad ahora sí vamos a empezar con la ruta ¿Qué tal? Dani ¿Qué pasa Diego? Es el Samu Nuestro invitado especial nuestro invitado especial Samuel Muñoz Morales es para quien quiera agregarle hoy aquí está dispuesto a enseñar el pito y a partir de ahí lo que haga falta esperemos que no nos viole a ninguno si no va a violar alguien va a ser ese Samu seguro a ver si voy a ver una hostia va a tener un problema vale bueno bueno vamos a empezar ya ha llegado sujeta vamos a empezar buenas Francisco hace muchísimo frío yo os lo digo es verdad eso mira como tengo la mano bueno como siempre mira como tengo la mano me la pelo y no lo siento bueno el caso vamos a empezar diciendo como nos ha ido la semana cada uno vamos a empezar con Samu ven aquí Samu cuenta un resumen pequeño pequeño como tengo la semana lo más importante muy bien y cuenta algo coño es masoso que un potaje sin patatas cuenta algo algo lo que sea pues pues no lo se que este 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 Frank eh os va a contar la vida de Jesucristo vamos o sea yo bueno que no este es un soso si Frank va a hablar de Jesucristo es como yo al final que voy a dar una noticia exclusiva me he pedido cambiar mi nombre de 20 aplausos coño que yo aplaudiría pero no puedo pero no por Paco David porque me parece una gilipollas muy buena te vas a poner guijarro no me voy a poner bueno si me voy a poner mi nombre de real aplausos coño aplausos que poco ánimo que poco ánimo que poco ánimo que poco ánimo no era coño no puedo hacer más pues aplaudé con la teta bueno el caso venga que eso lo hice el jueves esperemos esperemos que pa'l lunes este eso movió y si no pues vean yo ya me he cambiado el nombre de 20 guijarro muñoz pa' quien me busque y no me encuentre por hip hop music la cica de guijar muñoz no es que haya recibido muchas peticiones pero bueno tampoco lo quería pero bueno hemos recibido una concretamente bueno otra cosa de la semana tus juegos pip 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 naika han instalado y me van error de redundancia yo te lo llevo a tu casa eh vale bueno a este monstruo mas cosas a este monstruo le voy a dar el pendrive mio porque lo tengo protegido contra escritura y no se como quitarlo tu da muchos detalles como soy el informatico leal de eres el informatico de la familia si si con dos asignaturas menos claro tengo cuatro cursos de informaticas superior y esta en la universidad esta en la universidad si pero la del pueblo noo en la universidad bueno Dani comentanos tu semana pues mi semana ha sido muy aburria ese resumen se nos ha jodio que como no va al instituto se nos ha jodio porque claro no nos bajamos no nos bajamos nada ahora como ha cerrado Megawzler un minuto de silencio 72 si ya bueno ya el caso que ha cerrado Megawzler y no nos podemos bajar nada eso como lo arreglamos ahora joder creando creando otra pagina si ajo y agua venga quien graba que ahora me tengo que decir a mi mi tonta espérate no que voy a decir mi tonta bueno me ha ido la semana toda la semana muy mal menos el jueves y el viernes porque perdí un colgante y lo encontrado y me lo puse el viernes por la noche y no me lo he quitado hasta entonces y el jueves y el viernes de puta madre eso es un misterio misterio gordo gordo jueves y viernes de puta madre jaja es que el mio no ha sonado pero huele peor sabes jajaja bueno que eso un gallego eso es un misterio eh me he puesto un colgante y me han empezado a irme a mirar me han pedido por twitter imitaciones de Ike Jiménez si o que? si eso es una de las preguntas que vamos a resolver pero vas a ver lo que voy a decirlo todo a eso preguntas no ha habido mas preguntas y lo de cara a calvo que? cara a calvo hemos recibido muchos pero es que hay algunas cosas muy extrañas sobre todo relacionadas con la marihuana eso lo diremos ahora uuuh porretas esta el tema caliente porretas 100% os diremos cosas de la ruta del hashtag hay otra cosa que no me acuerdo hablo yo que venga hemos recibido bastante preguntas de la ruta pero no preguntas que me hayan llegado a nuestra pagina de 20 de blackmail gallego blog o el twitter jesuvallego13 que tambien vamos a movernos tambien nos ha llegado cosas como por ejemplo preguntas de personas que me han visto por la calle y me han preguntado las resolveremos tambien y como todos los programas encontraremos un palo para fran esto vamos a hacerlo ya un reality un palo para fran un palo para fran bueno el palo de fran vamos a ir acabando que tenemos 6 minutos y yo atento a las noticias yo ya se donde tengo el palo voy a coger el palo ahora mismo cuando subamos para arriba yo tengo un palo mas grande que nada despido ya bueno hasta luego hasta luego cheshu dani y fran hasta luego cheshu cheshu cheshu